Realmente sería muy difícil el que ganara Trump. Hay una diferencia de 10, 11 puntos entre los dos candidatos. Entonces todas las predicciones sí se están yendo a favor de Biden. Y dicen que nunca habían vivido unas elecciones tan turbulentas como desde que Trump está. Y la gente está muy dividida, tan violentas y tan polarizadas. Eso es lo principal. El país siempre está dividido entre demócratas y republicanos, rojos y azules. Sin embargo, hoy más que nunca la gente se lo toma muy a pecho en sus jardines. Ponen de estos muñecos o impresos de cartón apoyando a su candidato, ya sea Trump, ya sea Joe Biden o ya sean sus vicepresidentes.